Es que Joel con esas bullas no me da nada Que te aprender a jugar y que nosotros morimos y que tu ganas solo Que nosotros morimos y tu ganas solo Tienes que hacer tu master pa que gane la partida con nosotros No Joel el master Tienes que hacer tu master pa ganar la partida con nosotros Joel el master no soy yo No, es el master, es el master Cucha, escucha, dijo que Chilling es el master Yo, joder La master es Billy, 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 Billy Esa es el master Esa es el master La Benedicto Grau Si El master es Billy El master es Billy Esa misma Mira, el títe el micro cuando el protector para se me títe el sol Joder Am1 Yo el tiene que pedir para el parrellita, un KonFon Para el parrellito, un 와서 Nuestro Un iPhone La tenou El Write No se escuchó un carajo Un eco, hay gente aquí, están llegando. ¿Están corriendo y qué es? Está bueno porque solamente trabaja. Día, día. Mira uno ahí, en esa casa, ahí. ¿Vas a trabajar? Se está muerto. Hasta el otro. Hay uno que está caminando. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Diablo, trae mi Glenn! ¡Diablo, trae mi Glenn! Un asesino. ¿Lo contaron a él? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A lo contaron? De los últimos años, ¿le contaron? ¿A lo contaron? De los últimos años, ¿qué se lo cuentan ahí? Esto está llenado, esto está llenado. Esto está llenado. ¿A lo contaron? Sí, está llenado. ¡E salió, espérale! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Feshiz! ¡Ey! ¡Y! Cálló! ¡Muén, no está tú ya, Ana! ¡Ey no está tú ya, Ana! gente de mi gente de mi la gente de mi chile ¿quién? 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 ¡¿arriba a mí? pero está ¿quién está? ¿quién está? ¿cú? ¿cú? ¿lejos? ¡lejos! ¿cú? 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 ¿ese? Ese me pago. Espera, espera. Pero me gusta que le... Le da la muerte mía a otro. Eh... ¿Tiene una gena de una gente? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene la coro? No, no. Pensé que la había cogido, pero no. Yo... Yo... Yo como que busco una caja con el diablo. Para arriba. Mira ahí te marcaron los cohetes. No. 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 No, porque yo vi la... Ah, míralo aquí. ¿El qué? Es. Sí. Hola, ¿me escuchas? Mejor, mucho mejor, mijo. Este, que tío dice que Chilin es duro. La titi La titi es la dura Tío La titi es la dura Ah, mira, yo dejé los escudos Ah, toma, chilling, chilling, toma, 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 yo tengo el bolsa y que viva Yo dejé los escudos porque como estoy bien Estoy civil Y tengo los nekis para que cuando lo coja la tormenta se lo baja mucho y no llega La tormenta Me imagino yo que ahora mi tío está peleando con el micrófono A ver, Faria, estoy en la zona Pero yo creo que me va a coger la tormenta por pararme a picar los árboles A mí me va a coger A Ale que va a carajo A Ale va a ser el primero que va a bajar La tormenta Guárdalo aquí, guárdalo aquí, eso Ay, unas cal, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de cabeza de canal? Que algunos no nos pueden escuchar ¿Quién? ¿Quién si nada más vemos tres? El tío que se unió al grupo La verdad es que el juega en play La verdad es que el juega en play también Hoy prendí yo el Playstation No, 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 el juega en el ¿Eh? En Xbox, juega en Xbox Ah, digo Xbox Hoy prendí yo el Playstation Tenía más de dos semanas que no lo prendí Toma, Chilling, toma, toma, Chilling, toma, toma A ver, ¿funcionaba? ¿Eh? A ver si funcionaba todavía Sí Yo tengo unas caras, unas coperas legendarias Un subfusil verde Y seis minis Y tristemente, pero no es que Los acabo de gastar todos Yo no tiene bala de bazooka Va corriendo, eh Yo todavía marcado por allá Por donde caí No, porque Glenn Yo tengo tres nada más Yo doy Yo me tengo un perro en la boca ¿No te das miedo para JTigre? ¿Cuál tigre? Me marcaron por aquí delante Sí, ese lo marcaste tú, yo creo que fue No, el que viene del lado mío Jolimix, run ¿Qué, primero de ese arriba? ¡Coño! ¡Oh, my goodness! ¡Ay, Jolimix, naiper! Yo dejé mi el naiper ¡Oh, my goodness! Yo dejé mi el naiper ¡Oh, my goodness! Yo dejé mi el naiper Yo creo que le dieron por allá, ya A él no sé, se lo van a matar por ahí En el salpico, no los al lado tengo un montón de gente Yo necesito una sniper, de verdad Ya quedan 32 ¿Y qué fue que le dio? Le dieron un durísimo ¿Qué significa que alguien con sniper lo mató desde... Me marcó ahí en el 80 y... 80 y... 80 y puto metros ¡Ah, bien, 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 ahí! Esa es la construcción ¿Está? Ajá No, ¿qué es lo peña? De lo que le gusta el más apelete Ah, entonces, si... Si tiene... ¡Shh! Este sí, pues... Este sí, este sí Este tipo sí que sabe Este tipo sí que sabe, de verdad Sí, sabe tanto que lo van a matar No, está bien con esos otros, güey Porque quema... Que mató al... 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 Al tipo, no fue él Pues desde aquí que le tengo un naiper Sí, yo sé, pero... Para tirárselo así, muchachos Míralo a quien que tiene y la mochila Está que se necesita el fin Esto es todo su cuarto, eh Ok... Y no está aquí adentro El tipo, ahí ¿Qué es el señal? ¿Dónde está el carajo? Yo no sé Habrá escapado, ¿no? Oh, oh, ok Oh, oh, oh Claro No me voy a verlo aquí Ah, yo lo que lo digo Mira lo que llaman Me la robo Yo que tengo cero Coño Eh, deja la... La bala de la... De la bazúcar Claire la cogiste Sí, la vamos a soltar a mí Ahora, vamos a... Ahora, vamos a... Ahora sí que vamos a... O está bien, tengo cinco Tengo cinco Oye, la ecopeta mía está descargada Yo tengo, toma, ven ¿Dónde que tú necesitas? De escopeta, mira Glenn, vente Yo con la escopeta que soy duro ¿A dónde? Sí, ya lo he visto, por aquí No, 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 Glenn marco para acá No sé dónde va Acá hay gente también Sí Oh, y pa' la colma la zona se cierra aquí En el pleito Tiene gente disparando por atrás Ah, que se está matando allá atrás también Sí, pero ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, la revivieron aún No, 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 no Cuidado Joel, quítate de ahí Joel, sal de ahí No puedo Ante la gente saca de esto Ah, pero casi me los llevo Sí, está brincando para tirar a Joel Atrás de nosotros tenemos gente, yo, ¿oíste? Así que tú estás, tú estás muy, muy difícil Ellos están peleando Con un grupo De la semilla Esa es la sarroja No me cogió Ah, que tal la sarroja, otra es la piedra Ya lo maté, ya lo maté Ya habló Te llevaste el de arriba Ya le dieron en la madre Le dieron en la madre a uno Quedan nueve, eh, quedan nueve Los que vienen de aquel lado, manita del puente Si tienen más balas de... Yo en la barra En la barra Oh, je, 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 a Nos quedan No queda Toma, 105 Él estaba caminando por arriba del puente Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué fue? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? Se está casi muerto Oh, lo mate, lo mate, lo mate Se dan seis, 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 seis La bala de la bala de la bazooka, eh, la bala de la bazooka, eh Nos quedan dos, nos quedan dos, nos quedan dos ¿Quién tiene la bala de la bazooka? Ah, ya te salte, ya te salte Ok, nos quedan dos entonces, eh, soltan una fue ahí nada más ¿Qué hacemos? Tienen que estar por aquí, tienen que... Obviamente tienen que estar o por aquí, o si no tienen que estar llegando el drop aquel O si no tienen que estar en un módulo al busto que hay aquí Están abajo del puente ¿Veis? No, abajo del puente no pueden entrar ¿Cómo que no? ¿Qué estás allí? ¿Tú estás seguro que estás allí? No No, 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 no están abajo del puente, pero que pueden entrar abajo del puente No están tan hotichas Tienen que estar... Corriendo... Tienen que estar para las casas, eh Este es el único centro que hay para acá Ah, me va a llover por ahí Es el único centro que hay aquí No, Joel, te pueden dar de lado ahí Que no están encontridos en las matas En los albustos, como yo, saben, metes Ah, me va aquí, me va aquí Ya lo viste Os veo Muertos, en el suelo, en el suelo, está ahí Tienen que ir en el suelo, ahí Muertos, coño Y grabar Y grabar el 4, mamita Y grabamos otra Y gota, muy gota, muy gota ¿Quién es el carro ahora? Porque está más cómodo ¿Quién es el carro? ¿Quién es el carro? ¿Quién es el carro? ¿Quién es el carro? Tómate más, coño Oye Oye Oye, men Dime Tigre, creo que es lo tuyo Dime Tigre, aquí, ganando partida Tío, 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 tío Te salió al vino del pueblo dominicano La segunda de la noche La segunda que ganamos, coño Tío Tío, tío, tío Gracias.